Bien, contento, contento que pudimos hablar el día de ayer, que no encontramos el pez que queríamos. En clasificación no fue lo que esperábamos, realmente esperábamos un poco más. Nos sirve muchísimo para seguir practicando y seguir mejorando el ritmo que queremos para tener también en otros campeonatos que estamos compitiendo con el mismo concepto TCR. Fue una carrera dura, mucho calor arriba del auto, por suerte se nubló y eso ayudó bastante que los neumáticos no estén tan calientes. Pero bueno, la verdad que veníamos en un ritmo bastante parecido con el que venía segundo, con el que venía tercero, así que contento por lo que pudimos solucionar y sí, también obviamente agradecer, no me quiero olvidar de agradecer al TCR Sudamérica, al TCR Spain por el premio que te dan de potencia, me da la oportunidad de poder mostrarme al nivel europeo, que es el sueño de cada piloto sudamericano. Entonces muy agradecido con ambos, con Gabriel, con Felipe, con toda la gente que hizo posible la categoría que hoy en día está acá. Nacho, hiciste una súper pretemporada con este coche, con el equipo ALM. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son tus sensaciones para esta temporada? Bien, seguiré encontrando cosas que quiero mejorar del coche, es un coche que tiene un año recién dentro de la pista, hay muchas cosas para seguir evolucionando, pero bueno, la gente de Jazz Motor Sport y todos los ingenieros han hecho un trabajo increíble en el desarrollo del nuevo Honda, toda la gente de Jazz, como te digo, Ambrogetti, Mariani, Matt Fisher, bueno, toda la gente que está dentro de la fábrica. Estoy totalmente agradecido también con ellos, son otras personas que también me dieron la oportunidad de estar acá. Pero bueno, ha sido mejorando cosas para mi aspecto de conducción, que por ahí es un poco diferente, así que a mejorar esas cosas y ver qué podemos lograr. Enhorabuena por la victoria y muchísimo éxito esta temporada.